¡Oh, oh, oh! Es posible, aunque la partida anterior para la gente que recién se conecta se la llevó, si no me equivoco, ah, bueno, se la llevó Team Secret, por ahora asegurando un puntito, porque también Secret se llevó un empate en su primera partida, ¿no? Contra los chicos de Gambit, así que vamos a ver, ¿no? Como sí, Beachy Gaming va a tratar de sacar, si o si, esta partida para que un empate le sirva al equipo, y ahí está, como en la partida anterior, para los chicos de Beachy Gaming, Pollo Yo, logra matar entonces a Jamstor, y así comienza entonces la primera sangre a favor del equipo chino, y abajo lo pueden matar Matumba, otro golpe más, Brandon Mace, también hay el, uy, Slidering Crash, el cuarto golpe también con este Curse Crown, Matumba Man, se va a morir, Fail and Fire, Slidering Crash de nuevo, otro golpe, y, adiós, Matumba Man muere a manos de Old Eleven, y se puede estar muriendo entonces este Slidering Crash, otro golpe más, adiós, Papi se lleva el kill sobre Old Eleven, dos a uno en el marcador, Difícil situación, la verdad, Matumba Man no tiene apoyo, ¿a qué no va a llegar alguien a ayudar en la línea de Matumba? Mira, lo van a vivir entre cuatro, Choquito Y lo van a matar a Matumba Man, así que Beachy Gaming está haciendo lo que no hizo en su momento en la partida anterior, rotar rápido, eso sí, dejar al Void, que vuelven a repetir Este pic los chicos de Beachy, solo en una línea, pero aquí estás aprovechando la rotación de la Templar, para seguir presionando, y botar de justamente esa línea a Matumba Man, ¿no? Que, no, por ahí, no, creo que vuelva a esta línea tranquilo, sabiendo de que Beachy Gaming está presionando justamente, está tirando la parte de abajo, y se la va a llevar tranquilo Aquí la escuadra de Beachy Gaming, va a llevar Tepes, ¿no? El Troll llega, tiene uno, Papi la puede regenerar si la dejan a media, está cuidado, Overground por parte de Papi, siguen golpeando aquí también Japsor, Reverb Polarity por parte, hay galletita para salvar a la Templar, Battle Trance por parte del Troll, y Old Eleven intenta aguantar, no me digas que se va, pero se va a morir, Old Eleven escapa Entonces, la Templar da sin gracias a Snapchat, utiliza la galleta, pero la corona de la Champions, llega a manos de Pollo, y hoy, van a matar al Troll, cuidado por ahora, Terrorize por parte de P-Wall, yo le di un muy buena respuesta por parte del equipo chino Y ahí está, no te confíes con la escuadra de Beachy Gaming que te responde de esta manera Y la Templar poco a poco se acerca a esta Desolator, ¿no? La clásica build de la Templar, ir por Power Threat, a veces logra ir por primer ítem, a veces una Desolator, luego la BKB que sí la necesita aquí Aunque hay River Polarity en los chicos de Zycler, le va a ayudar bastante con el tema de las demás habilidades Y aquí Old Eleven, mira, paciente, espera, y Matumaman está con poco HP, vamos a ver, sorpresa, Matumaman, ¡ay, Matumamancito! ¡No me digas! ¡Oh! ¡Qué buena de los chicos de Beachy Gaming, eh! Preciosa sinergia, la verdad, de parte del equipo de Beachy Gaming, y también le faltaron dedos allá a Matumaman para reaccionar con el Atribute Shift, ¿no? Pero bueno, también es fácil decirlo desde aquí que lo vemos venir, pero es mucho más difícil para Mamatu, ¿no? Que está probablemente viendo un montón de cosas alrededor del mapa Sí, es que es el clásico meme, ¿no? Y a la gente que es Old en el tema de ver Dota competitivo, ya cuando, no sé, aún se recordarán del único torneo VO7 que hubo Es un torneo chino donde hasta se fueron a comer y a orinar los jugadores, no estamos hablando, no es broma Fue una voltis todavía esa serie, fue el primer y el único VO7 final que hubo en un torneo de Dota Sí, VO7, hermanos, se tiraron más de 8 horas los jugadores que tuvieron que ir al baño y todo, ¿no? Pero bueno, es algo para recordar en la historia del Dota 2 Y es algo que salió de los memes de los equipos chinos justamente por eso Así que vamos a ver que hay una pelea alrededor de Rojan Blue Y Nisha comienza a atacar y la crono de la Champions Activada para matar rápidamente lo que viene a ser el Magnus Atrapado Jamsor, que vas a robar, amigo Jamsor, por atrás También el Terrorize, Matumuman que sigue peleando Otro golpe más, el BAT detrás de Nisha Entra en un frenesí Y te voy a seguir golpeando, Lizard Fale Rápidamente lo van a matar a Fale Vos también sigue peleándolo, amigo Nisha Y ahí está, Nisha escapa, gracias, hermano Curse Crow activado, All Eleven va por el Tron Un golpe más y lo vas a matar Y muere a mano también del amigo Ori Y Nisha, nada que hacer Tres bajos por parte de los chicos de Secret Y ahora quiere pelear con Matumuman con Corrosive Case encima Y Matumuman dice Escapo o no, hermano Cuidado, eh Que a Matumuman se le viene la noche Matumuman muere Y cuatro bajas por parte de Team Secret Blue Solamente pierden al Los chicos de Vichy Gaming Troll Warlord solo puede pelear en la duración de Subar el Trance Y después es un peso muerto Ahí está Masai Se avanza rápidamente encima del más importante Templarización, punto de caer Vamos a ver si Tron tiene suficiente daño Suficiente gasolina Se le acaba Y ahí estaba Reflection No hay como quemarlo Ojo, el equipo de Vichy Gaming Termina consiguiendo la pelea que buscaban Y bueno, esto también Se notaba que este iba a ser El futuro de este juego Desde el Draft, ¿no? Recuerda que banearon Batrider, Viper, Venomancer Absolutamente todo lo que pudiera ir bien En contra de Templar O de la Templar Assassin ¿No? Templar ahorita está Fino de fino Está muy tranquilo Aquí esa Templar Assassin Que aparte de tener E-Soft Immortal Encima se está trabajando Lo que viene a hacer el Crew Game Pass Rápidamente peleando los chicos De Secret Rivel Polarity Con Overground Sigue la combinación Pero Nisha ¿Qué puede hacer? Mientras que la Templar Mira, uno, dos, tres Adiós, papi Nada que hacer Muere el Triumph Protector Muere también aquí Snapbar Y mira como comienza a golpear al Troll Lo tienes que matar rápido Troll Se va a morir No diga si, no diga no No diga si, no diga no El Troll Otro golpe más El Bashoterip Y adiós El Troll no pudo activar Ni siquiera el Battletrans Y tres bajas Por parte de los chicos de Secret Vichy Gaming Esta es la partida Que yo esperaba ver En la primera Pero ahorita Lo están mostrando Está bien Vichy Gaming No excepcionando Claro está Y es un Falex Void Que está segundo En valor neto Pero ya está yéndose Por su tercer ítem Rápidamente Zai Intenta iniciar sobre Ori Lo lleva con el Skiwer Pero más que eso No puede hacer Porque tiene la contrainiciación De All Eleven Que en cualquier momento Podría saltar Y claro está Tiene buena visión La escuadra de Secret De las intenciones De Vichy Gaming Así que no sé Si sea bueno arriesgar Y mira Rápidamente se va sobre el Rubik Que va a morir aquí El amigo Japsor Que tu clase de Rubik Para otro día Le dicen aquí El amigo Pollo Yo No es Pocoyo gente Así que por ahora 6 a 14 el marcador Y van a presionar La parte de abajo Creo yo Tranquilamente No apuerta al Vichy De llevarse una Tier 3 Sí Bonitas jugadas de Vichy De todas formas Ahí el Refraction Para evitar el proc De daño De Skiwer Para poder blinkear Para atrás Se malposiciona Inevitablemente Secret Y esto lo terminan Convirtiendo Perdón En un kill encima De Japsor Como bien lo mencionabas El equipo de Vichy Gaming La verdad es que En este punto Lo único que necesitan Es jugar al librito No tienen que sobre extender Ni arriesgar Y ahí estaba el Skiwer Terminación bueno Pero lamentablemente No hay follow up La que se acaba de marcar Y el kill encima De Troll Warlord Lamentablemente Será para entrar Para comprar segundos de vida Pero mientras tanto Slarlar Quizá un poquito más adelante De lo que quisiera Lo terminan encontrando Reverse Polarity Para terminar consiguiendo Al menos un pick up Pero Troll Warlord Ya no tiene mucha más gasolina Que ofrecer Y se le acaba el combustible Totalmente Pollo yo por otro lado Sigue golpeando Y haciendo de las suyas No lo pueden ni tocar Y ni te cuento La Templar Assassin Que no se despeida Vichy Gaming Está convirtiendo Este juego en No sé Una partida De segunda división Pero bueno Ahí está presionando Con toda la escuadra De los chicos De Vichy Gaming Y lo tienen Prácticamente En su base Metidos a los chicos De Secret El único que ha salido Es Matumba Pero Igual Está trabajando En Mariposa Y luego de eso No la va a terminar Ahorita Y mira como inician Ah, 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 ah El Failed Boy Dice yo entro Refraction Y mira La Crono de la Champions Para matar al Troll Al Troll lo matas Al Troll lo mata No digas y no digas No, el Troll se muere Rápidamente Mira El Troll del 9 La Crono Pero ahí se va a morir Rápidamente El Troll War No tiene buyback Zai Entra con un rebel Por Arity Pero atrapa a 3 ¿Qué más va a pasar? No hay follow up No hay daño No tienes a tu Troll Muere rápidamente El Morphling Tumba Man Hizo hermano ¿Qué está pasando? Mat un mamá Muerto Zai Muerto Papi Muerto ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? No, insostenible Totalmente insostenible Para el equipo de Team Secret Y ahora van a pasar Mira el Morphling No Qué tremendo daño El que trajo El equipo de VG Gaming Y pues termina siendo Mi querido Choquito Una victoria Para la escuadra china Una victoria Pero totalmente limpia Pulcra No hubo un solo momento En el que dijeras Ok Secret puede jugar esta partida No hubo ni uno solo La verdad Muy buena Muy buena partida Así ha debido jugar VG Gaming La primera partida Claro está Y lo acaban de demostrar Por algo No es uno de los equipos top